Música 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 ¡Adiós! 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 Ya lo que me prezca la dión, da tu pepón ne bi kukurico Ya lo que me prezca la dión, da tu pepón ne bi kukurico Obhumala Garava, celo, celo, zlan, moja nana y tvoja, date volim ja Obhumala Garava, celo, celo, zlan, moja nana y tvoja, date volim ja Otra que tebe Obhumala Garava, celo, 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 celo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!